Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Que hoy quiere decírtelo Mi amor es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar tu amor de agua Para conocer a quien tanto le ama Quiero ser el amor de tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte hasta la eternidad Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor enero por siempre Ser de ti para amarte Hasta la eternidad creerte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor enero por siempre Por siempre Por siempre El amor de tu alma ¡Gracias! 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 Gracias.